Me voy enterando que el gobierno federal acaba de proponer una reforma a la Constitución Federal para quitar los pluris, los plurinominales, tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo? ¿Puesto? Vamos a ver aquí la gente qué opina, pero yo suscribo y si me permiten hasta le doy vuelo a nivel nacional para quitar a los pluris, que quien sea gobierno es porque lo votó la gente, nada de regalos ni privilegios y menos como el PRIAN, que compran pluris para blindarse de lo penal, como Paco Sinfuegos y Manlio Fablio y toda esa gente. Para que se den una idea, tenemos denunciados penalmente a todos los corruptos del PRIAN. Mira, esto es tan solo una carpeta de Paco Sinfuegos. Y el vato, pues ya le compró la pluri a su compadre Alito, que también va de pluri, a ser suplente de Manlio Fablio Beltrones, cuando el presidente dice la mafia del poder, bueno, no te cuenta que él la encarna, y la mafia del poder, que yo llamo la vieja política de Nuevo León, que es Paco Sinfuegos y todo el PRIAN, pues van a tener que ser pluris, porque la gente los odia, no va a votar por ellos, pero para seguir robando, quieren el fuero constitucional. Para eso son los pluris y las pluris. Entonces, cuando yo me entero que ya el presidente propone, yo digo, ¿dónde firmo?